Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes, de seis y treinta a siete de la noche, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y del municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos ahora a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Delincuente amarraron de pies y manos y golpearon a un comerciante dentro de su almacén en plena luz del día. Concejal de Arauca solicita informes sobre el banco de maquinaria del municipio de Arauca. Diputado Carlos Hernández puso el dedo en la llaga con el proyecto de política social. Internación de vehículos extranjero tendrá la facultad a las alcaldías de Arauquita y Arauca. El representante de Neiro Rincón se la juzgará con el proyecto de ley de frontera. Y un delincuente amarró de manos y pies a un comerciante en su propio local comercial en pleno centro del municipio de Arauca. Alcanzó a robarle lo producido y el ladrón quedó grabado en una cámara de seguridad. El delincuente llegó hasta la almacén de Don Gonzalo, entró aquí, lo ató y le hurtó todo lo producido del día. Pero se le olvidó que quedó registrado en una cámara de seguridad. En un video de una cámara de seguridad quedó registrado el delincuente cuando salía del almacén del centro de la ciudad con un bolso al hombro. El delincuente llegó hasta un almacén del centro de la capital de Arauca, donde ató de pies y manos y golpeó a su propietario en plena luz del día dentro de su almacén. Y le hurtó gran cantidad de dinero y algunos pares de zapatos. Yo llegué alrededor de las 9 de la mañana a abrir el negocio. En ese momento que yo entré, entraron dos chicas, una señora y una muchacha. Me preguntaron variedad de cosas, yo les dije que no tenía, bueno, como entreteniendo. En ese momento, alrededor de unos 7 o 8 minutos pasaron, me dijeron, bueno, gracias, se fueron. Entonces yo les dije, bueno, entonces yo me fui a mirar, yo escuchaba que pedían auxilio y decían Pompilio, que es el señor que tiene el negocio acá al lado, pero él no estaba. Cuando me voy a mirar qué era lo que pasaba, encontré al señor Gonzalo Barrera amordazado, o sea, estaba amarrado de manos y pies. Y tenía un golpe en la cara, en la parte izquierda, como si hubiera sido con un cachazo, no sé, con un arma. Según lo comentado por don Gonzalo Barrera, la persona que lo amarró y lo golpeó es de nacionalidad venezolana. Y él manifestaba que había sido un muchacho venezolano, bueno, dijo cómo estaba vestido. Dijo que se le había robado alrededor de 800 mil pesos y que se le ha robado como 4 o 5 pares de zapatos, que él lo había golpeado. Y bueno, el caso fue que él estaba muy mal herido y él se fue, y bueno, en este momento están en el hospital, están en observación. Comerciantes del paseo Carlos Isabel Gabona llamaron a la policía de Arauca, pero duró 10 minutos en llegar. Sí, claro, en ese momento llamamos a la policía, pero pues como siempre se demoran. Llegaron ya alrededor de 10, 15 minutos después, pues obviamente ya el tipo ya se fue. Pues según eso, no sé, con cámara lo tienen más o menos identificado, pero pues no se han identificado como el rostro. O sea, en el momento lo miraron, pero pues todavía no han dado ningún resultado. Entonces, pues no sé, hacemos un llamado a atención a las autoridades, al alcalde, que por favor nos colabore con la situación de los venezolanos, ya que esto pues ocurrió con este señor, que hubiera podido ser peor la cosa. Entonces, a ver, no sé, que pongan algún tipo de, sí, de vigilancia. Y, o sea, antes había policía, no sé, en cada, o por lo menos los bachilleres estaban pendientes y ahora ni bachilleres hay. El comerciante Gonzalo Barrera fue atado por el delincuente que entró a su almacén y lo ataron en este sector dentro de su almacén. Los comerciantes se sienten preocupados por la falta de seguridad en este sector de la capital araucana. Quitaron a los policías, se le dicen a los auxiliares que se la pasaban aquí en la calle 20. Por lo tanto, aquí no se ve ni un policía, así como antiguamente. Después de que entraron los venezolanos, los policías los han retirado. Para uno ver un policía pasa en la patrulla. Por lo tanto, estamos en pleno centro de Arauca y mire lo que pasa. Si hoy fue mi cuñado, mañana será otro comerciante. Estamos desprotegidos por la policía. La familiar de don Gonzalo Barrera le hace un llamado al alcalde de Arauca para que le exija más seguridad a la Policía Nacional. Le pido al señor alcalde que por favor, ya basta con todo esto. Mira lo que nos está pasando. Hoy es mi cuñado, mañana será otra persona. Si la policía no hace nada, mande el ejército, que yo creo que usted también tiene derecho para mandarlo. Porque yo creo que allá la policía no le hacen nada. Y ahora ellos entraron con unos hunchos. Que la policía revise a todo venezolano. Aquel persona que carga sus hunchos en el bolsillo, en el bolso. Por favor, esos son atracadores, ladrones. Esos son los que están viniendo a hacernos daño aquí al departamento de Arauca. Y nosotros los comerciantes estamos desamparados. La justicia de la policía no se encuentra por acá. Don Gonzalo Barrera permanece en el Hospital San Vicente de Arauca, recuperándose de los golpes que le causó el delincuente. Y un concejal del municipio de Arauca ha solicitado un informe sobre el estado actual del banco de maquinarias que se encontraría guardado en un hangar en la capital. La empresa que lo administraba adeuda más de 100 millones de pesos. Concejal de Arauca solicita informar a la Secretaría de Agricultura Municipal sobre el banco de maquinarias de la Alcaldía de Arauca porque se encuentran en un hangar sin uso. En el día de ayer le escribí a la Secretaría de Agricultura del municipio de Arauca porque estoy preocupado, porque la maquinaria del municipio de Arauca en este momento ha sido almacenada. Ha sido almacenada en un hangar donde por la mala planificación de la administración no se proyectó la ley de garantías y se le venció el contrato al operador que venía manejando las máquinas. Estamos perjudicando a los productores agropecuarios para que siembren arroz, plátano, yuca, maíz en esta temporada. ¿Por qué? Porque no se puede renovar el contrato por ley de garantías. Me preocupa en qué estado recibieron estas máquinas, cómo las recibió el operador y cómo se las devuelve. El estado financiero, cuánto le da deuda esa firma al municipio y cómo se va a recuperar la cartera. Y tercero, estas máquinas van a estar almacenadas hasta después de elecciones presidenciales. Estamos hablando casi del mes de junio. Unas máquinas paradas, sin producir. ¿Qué garantías me da de que mañana haya un detrimento del patrimonio del municipio con esta maquinaria que hoy en realidad vale una millonada y el municipio está siendo perjudicado por la mala planificación? Según el concejal de Arauca, en estos momentos no se saben cómo se encuentran las maquinarias. Ese es el informe que le solicita la Secretaría de Agricultura que me diga en qué estado y el número de tractores e implementos le entregó a esta firma. ¿Y qué le devolvió esta firma? El número de tractores e implementos y en qué estado reciben la maquinaria. Porque en realidad no se puede desconocer que se trabajó estas máquinas pero también hay que saber que tuvo un desgaste. Y si la administración va a responder más adelante cuando vuelva a entregar estas máquinas ¿en qué estado lo va a entregar? Porque perjudica a todos los productores. El banco de maquinaria pasó igual que el frigorífico. La administración municipal nunca planeó y proyectó por la ley de garantías. De verdad que a mí me preocupa que la administración cada día no planifique las cosas. Esto está pasando como con el frigomatadero. No planificaron que no se puede paralizar una planta productora y en el mes de febrero nos pidieron que por favor le autorizáramos un contracrédito para contratar a la gente que no se proyectó en el mes de noviembre. Y por eso se está perjudicando la planta porque no tienen el personal idóneo para trabajar. Esto pasa. ¿Por qué no fueron capaces de cortar el contrato a esta persona si no le querían dar a esta firma y proyectar en noviembre a página que aquí hay muchos profesionales que son capaces de operar estas maquinarias y estuviéramos trabajando? Pero dejaron vencer el contrato en el 28 de febrero y hoy a la fecha la maquinaria está almacenada allá a una interperie. Al parecer la empresa que operaba las maquinarias debe más de 100 millones de pesos a la administración municipal. Hablé con el operador de la maquinaria y me dice que está sobre alrededor de los 100, 120 millones de pesos le está adeudando, que él va a llegar a un acuerdo de pago. La pregunta mía de la oficina jurídica, la administración, ¿Qué medidas va a tomar con estos recursos? ¿Se van a perder? ¿Hay garantías de recuperar esta plata? ¿O folclóricamente no está funcionando la maquinaria? En realidad es preocupante que una maquinaria que produce hoy no tenga rentabilidad para el municipio. El banco de maquinarias continuará guardada hasta que pase la ley de garantías. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Esquema de rutas de recolección ordinaria 4 de la tarde a 12 de la noche Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Morada Santa Teresita Urbanización La Cayena Urbanización Palma Real Sector Femar Guarataros Urbanización Ciudad Jardín Urbanización Villa Jardín Urbanización Los Almendros Villa San Juan Altos de la Sabana Villa Cecilia Boulevard de la Ceiba Sabanales Porvenir El Triunfo La Victoria Frecuencia Lunes, Miércoles y Viernes La Ciudad de la Ciudad de la Ciudad Carlos Hernández puso el dedo en la yaca con el proyecto de política social que hace curso en la Asamblea del Departamento de Arauca. Ha dicho que se hará estrictivo seguimiento a esta iniciativa. Los recursos para esta población que es la más vulnerable del departamento no se sabe a dónde van a parar. El proyecto de política social que cursa en la Asamblea departamental se debatirá con lupa porque al parecer los contratistas no estarían cumpliendo con lo exigido en la ley para la población con discapacidad. Hay una preocupación grande, tuvimos la socialización en primer debate de tres proyectos específicos. Dos que vienen para la implementación de la política pública de la comunidad afrodescendiente y de la política pública del empleo para el departamento de Arauca. Pero en el caso específico de la política pública que tiene que ver con la comunidad en condición de discapacidad es la actualización de esta política que ya se viene ejecutando. Lo preocupante y lo que estábamos concertando con la Secretaría de Desarrollo Social, la doctora Yesma, es que de nada sirve si tenemos toda la intención de exigirla, porque es una política que es transversal a muchos renglones del tema administrativo, pero de nada sirve la orientación para la aplicación si en el punto final, que es en el momento de la contratación de las obras públicas del departamento, no se le está dando lo que es de ley, que es la implementación y la generación de empleo de las personas en condición de discapacidad. Los diputados se encuentran preocupados porque no hay conciencia en la liquidación de los contratos. Una de las preocupaciones grandes son estas, crear conciencia, hacerle seguimiento en las liquidaciones que se han hecho a la fecha de obras que ya se están ejecutando, que se ejecutaron y que se liquidaron o se están liquidando. Por eso es importante articularnos gobernación, asamblea, que estamos colocando el dedo en la llaga y el Ministerio de Trabajo. Tenemos que hacerle seguimiento cómo es que están liquidando los contratistas esto que es de ley, que es la participación en las obras, en la mano de obra de las personas en condición de discapacidad, o de quienes a su cuidado están. Entonces, eso es lo que muy seguramente va a estar candente. Invitamos a la comunidad a participar, a integrarse, sobre todo a la comunidad en condición de discapacidad, porque muy seguramente en segundo debate ese es el dedo en la llaga que vamos a estar aquí revisando bajo esta política pública. Lamentablemente las personas que tienen asociaciones, al parecer estarían certificando por la población de discapacidad. Extraoficialmente se habla de algunos amigos que tienen asociaciones, fundaciones, que certifican efectivamente la participación o el trabajo de esta gente, de esta comunidad, y por esa certificación cobran un recurso, pero le están negando la oportunidad para que ellos puedan emplearse, al menos en esta difícil situación por la que atraviesa no solo Arauca, sino todo el país, pues por lo menos tengan una ayuda de participar. Y mire que, entre otras cosas, ese es el tema humanitario, porque no solamente es el recurso que ganan, es el autoestima de esa persona que a pesar de esa condición puede ejercer un trabajo, así sea esporádico, como es el hecho de participar en una obra que dura dos, tres, cuatro meses, pero que esa autoestima le permite decir que le es útil a la sociedad y le permite mitigar la situación económica por la que en la mayoría de los casos atraviesa. El próximo martes se definirá fecha del debate en plenaria de la Asamblea Departamental del Proyecto de Políticas Públicas. Bueno, yo espero que el día martes se defina cuando lo vamos a integrar al segundo debate aquí en la Asamblea. Nosotros, Carlitos, desde ya tenemos una página oficial de la Asamblea donde se está subiendo qué día es el segundo debate. Entre otras cosas, el debate más importante es el segundo debate. Invitamos no solo al gobierno departamental, quien juiciosamente ha estado participando, sino a quienes verdaderamente le interesa, que es la misma comunidad. El diputado Carlos Hernández puso el dedo en la yaca con el porcentaje que le corresponde a la población con condiciones de discapacidad en los contratos que se realizan en la gobernación de Arauca y que al parecer no se estarían cumpliendo. Y el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca dio facultad a las alcaldías de los municipios de Arauca y Arauquita para que recauden el recurso de la tarjeta de internación. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca y la Secretaría de Hacienda Departamental profirieron una resolución donde le dan la facultad a los municipios de Arauca y Arauquita para que recauden y expidan la internación de vehículos de placas venezolana. En virtud de lo dispuesto en la ley 488 de 1998 y el decreto 2229 del 2017 proferido por el gobierno nacional el organismo de tránsito departamental en asocio con la Secretaría de Hacienda en cabeza del doctor Manuel Calderón hemos proferido una resolución conjunta a través de la cual autorizamos a las alcaldías de Arauquita y de Arauca unidades especiales de frontera para que se efectúe el recaudo o se autoriza entonces este procedimiento y de este modo se hace mucho más expedito el mismo para quienes están interesados. Estamos hablando de un parque automotor muy amplio en virtud de que muchos vehículos tipo carro y tipo motocicleta vienen circulando sin efectuar el proceso de internación. Es pertinente recordar que con base en lo que ha señalado el decreto 2229 lo que creemos es que esto desestimula la adquisición de este tipo de automotores dada cuenta del contrabando que fue persistente durante los últimos años y que incentivó la entrada de este tipo de automotores los cuales sin duda alguna deben cumplir, nos refiero a los propietarios con las mismas disposiciones legales que están consagradas para quienes tenemos vehículos automotores de carácter colombiano. El impuesto, la internación y la inmovilización es totalmente diferente. Una cosa es el impuesto, una cosa es la internación, otra cosa es la inmovilización. Lo que debemos señalar como autoridades de tránsito es que un vehículo extranjero debe tener SOAT, revisión técnico-mecánica y de gases, debe tener los documentos de propiedad del vehículo automotor. Ahora bien, en las alcaldías se hace el proceso de internación y para cumplir con este proceso debe contar el propietario con los documentos anteriormente señalados. Y de no efectuarse el proceso de internación, pues muy seguramente la Policía Fiscal Eduanera tiene un plazo perentorio después de mitad de año para efectuar la inmovilización e incautación de este tipo de vehículos que sin duda alguna serán perdidos por cuenta de quienes no adelantan el procedimiento. Pero esto no es de la competencia y el resorte de autoridades de tránsito insistiendo en que nosotros somos autoridades asquitas a la movilidad más que al tema de donera. Sin embargo, el Estado hace todo lo posible para garantizar que en efecto de forma articulada se cumplan las acciones pertinentes con base en las instrucciones proferidas. El decreto está rigiendo desde el año 2017, pero las autoridades de Arauca han sido un poco flexibles. El decreto comenzó a regir desde el 2017, más exactamente desde el 27 de diciembre. Sin embargo, nosotros hemos adelantado los estudios pertinentes, las reuniones pertinentes, se estableció un plazo perentorio de seis meses. Luego, digamos que de alguna manera la autorización ya ha sido proferida desde hace dos días y estamos pendientes y expectantes de que con el apoyo, colaboración y respaldo de las alcaldías entonces se comience a cumplir lo que insistimos. Está señalado en el decreto y por supuesto en la normatividad legal vigente y normas concordantes. De otro lado, el director del Instituto de Tránsito de Arauca recomendó a los viajeros durante este puente festivo. Se avecina un puente festivo, nosotros le estamos solicitando a la comunidad tener la documentación al día, llevar el kit de carreteras, hacer uso del cinturón de seguridad, del casco, del chaleco reflectivo, observar una velocidad adecuada, evitar problemas con el microsueño, evitar la conducción bajo efectos y flujos del alcohol, disfrutar al lado de los suyos, hacer de las fiestas alegría y no tristeza por cuenta de los accidentes, un compromiso de todos. O seguimos así o cambiamos, tú decides. Los propietarios de vehículos extranjeros tendrán que solicitar la internación ante la alcaldía de Arauquita y Arauca. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana, amarilla, urbanización Matajea, El Bosque, Villa María, urbanización Flor Amarillo, Chorreras, El Paraíso, Centauro, Pedro Nel Jiménez. 12 de octubre, 1 de enero, urbanización Las Palmeras, urbanización El Arauco, Villa Esperanza, urbanización María Emilia, urbanización La Pradera, sector Alcarabán, urbanización Playitas, Villaluz, Divino Niño, La Granja, urbanización Paraíso. Frecuencia, lunes, miércoles y viernes, Naranja, hospital, Avenida Rondón, Cristo Rey, Córdoba, San Luis, Miramar Frontera. Desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón, frecuencia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y el reelegido representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Neiro Rincón, ha dicho que se la jugará en la Cámara con el proyecto de ley de fronteras. Dijo también que buscará el apoyo de los senadores que vinieron a pescar votos en el Departamento de Arauca y que salieron electos. El Partido Liberal Colombiano recibió con humildad el triunfo de Neiro Rincón como nuevo representante a la Cámara por el Departamento de Arauca. Seguirá trabajando por la ley de frontera. Con muchísima alegría, humildad, responsabilidad, seriedad, pero sobre todo con un compromiso enorme. Hay que saber que no es un triunfo de Neiro, sino del Departamento. Y para que este triunfo no se quede en una celebración, en unos amigos, en unos abrazos, en unas felicitaciones, tenemos que continuar trabajando muy, pero muy duro, muy decidido, muy dedicado. Claro, con altísimo grado de responsabilidad para lograr unir todos los sectores. Yo he dicho que la política es tan seria que no se le tiene que dejar solo a los políticos. Acá es un llamado al comercio, a los ganaderos, a todos los empresarios industriales, a todos los sectores, los profesionales, que nos ayuden a hacer la política. Este departamento es de todos. Para el representante electo, el Departamento de Arauca nunca se ha planificado un largo plazo con los gobiernos de turno. Necesitamos presentar una propuesta de desarrollo muy coherente con la realidad de nuestro departamento de Arauca. No se ha planificado a un largo plazo. Arauca anda desordenada. De alguna manera, cada gobierno llega y hace un plan para cuatro años, no lo alcanza a cumplir. Luego viene el otro y construye en otra dirección. Yo creo que acá tenemos que reunirnos todos para planificar un departamento a 20, a 30 años. Y quien llegue debe continuar por ese mismo camino. El Departamento de Arauca realmente necesita un fortalecimiento enorme. Lo que tiene que ver en el sector agroindustrial. El campo tiene que ser transformado para que haya empleo. De lo contrario, nosotros no vamos a ser competitivos a nivel del mundo. El representante Neyro Rincón se la seguirá jugando con el proyecto de la ley de frontera. Por supuesto. Este es un compromiso que no vamos a evadir, sino que vamos a llevarlo con mucho más responsabilidad. Este proyecto hizo mella, de alguna manera, para lograr algunos votos, votos de opinión que creen en esta propuesta. Y yo no voy a ser inferior a ese compromiso. Este proyecto ya pasó su primer debate. Ahorita, para la última semana de marzo, es posible que del segundo debate en la Cámara y con seguridad en la Cámara vamos a lograr la totalidad de los votos. Necesito buscarle aliados, padrinos en el Senado para que el proyecto en el Senado no nos lo vayan a devolver. Pero ojalá Dios quiera que este año este proyecto sea ley de la República y Arauca pueda disfrutar de los beneficios que contempla este proyecto. El congresista espera que los senadores que obtuvieron votos en Arauca aprueben este proyecto de frontera en el Senado de la República. Sí, efectivamente. El diputado Carlos apoyó a un senador. El diputado Henao también. El diputado Miguel. Yo apoyé a otro. Bueno, todos estos senadores y por supuesto yo pienso que el senador Name, que fue el más votado acá en el departamento, lo vamos a llamar a que nos ayude con este proyecto. Es una responsabilidad de todos los sectores, pero ojalá, como le digo, este humilde servidor haya gracia primeramente delante de Dios y luego del Senado para que nos den ese voto y el proyecto se convierta en ley. El congresista espera que con el representante a la Cámara por Centro Democrático se trabaje en unión por el departamento de Arauca. Yo creo que Emilio Tobar es un hombre que ya hizo su carrera, ya fue alcalde y sabe que no es fácil la política y creo que tiene un grado de responsabilidad, Dios quiera, que podamos hacer un buen equipo. Yo estoy totalmente convencido que en este momento no pueden existir los nombres de los partidos, por lo menos mientras vienen otras elecciones. Las elecciones vienen, nos dividimos dos, tres meses, pero tenemos que continuar trabajando sin pensar en partidos, sin pensar en colores, solamente pensando en el bien del departamento. Yo creo que Emilio tiene la responsabilidad igual que la tengo yo para que trabajemos solamente buscando el bien común. El Partido Liberal y los diputados de la U se reunieron para buscar candidatos a las elecciones regionales. Nosotros ya hemos hecho algunas reuniones, las habíamos hecho antes de elecciones y ahora después también nos reunimos ayer con los diputados de la U, con los diputados liberales, con diferentes sectores para analizar el cronograma político, el desarrollo que vendrá también en las elecciones. En año y medio ya estamos en elecciones de gobernación, alcaldías, asambleas y consejos. Y el Partido Liberal, por supuesto, que demostró ser la primera fuerza política en el departamento. Esto gracias también a los votos, al esfuerzo que puso el equipo de Marchena, a los votos y el equipo de Etelíbar, cabeza de Pozo Parales, que es una persona que ayudó mucho en este ejercicio. Por supuesto que estamos pensando en la gobernación, como le digo, en una gran alianza con la U, con Cambio Radical, con el ASI, con el Verde. Acá no hay partidos, acá lo que hay es dirigentes políticos comprometidos con el desarrollo. Esperen en otra emisión del noticiero La Lupa Araucana los nombres de los posibles candidatos a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal. Hasta pronto.